Si me quieres comer, sígame mi amor Que, que, sígame mi amor Que como, que ah, sígame mi amor Mmm, sígame mi amor A mí que tú quieres, aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blanco ¿Acaso crees que yo iba a perrear? Pues no, mi cielo No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón ¿Si me vas a dejar salir? No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero ¿por qué no? Porque dije que no y soy tu madre Y te callas y punto Oye, Gerda Escúchate esto Vamos a jugar a la piña y el coco Tú no me hablas ni yo tampoco Y que viva el orgullo Avívate que me voy Qué ganas de estar en una boda Y escuchar el Ay, vida mía Ay, venga ha día Oye, vida mía ha día Gracias por ver el video.